El don no nací, pero tú me amas y morí, me dormí. Ante la cruz, no lo puedo esclamar, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Ante la cruz, no lo puedo esclamar, tuyo soy, tuyo soy. Ante la cruz, no lo puedo esclamar. Ante la cruz, no lo puedo esclamar. Ante la cruz, no lo puedo esclamar. Tuyo soy, tuyo soy. Ante la cruz, no lo puedo esclamar. 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 Amén. 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 Amén.